Bueno, es una semifinal, ¿no? Semifinal no hay favoritos. Semifinal es un partido que el equipo visitante viene para ganar también. Entonces eso puede crear ciertas oportunidades de que cuando es en la regular season no se tiene, que el equipo de repente viene a defenderse y juega un contragolpe porque el empate le sirve. En este caso, los dos equipos, uno de los dos tiene que pasar. Y nosotros nos conocimos bien, ambos equipos, sabemos las fortalezas de ellos, ellos saben las nuestras. Y hay que manejar, hay que manejar los tiempos de partido, la calidad, la intensidad y saber de qué tenemos que ganar porque estamos en nuestra casa, nuestro público, venimos haciendo bien las cosas y hay que darle continuidad. No va a ser fácil un equipo valiente, como decía, pero bueno, hay que pasar. Si se quiere estar en la final hay que ganar este tipo de partidos. Primero la tradición que hay en este equipo, ¿no? En la historia es el equipo que ha ganado más Open Cup. Entonces tener la chance de poder disputar la final para ganar la quinta es contribuir con esta gran historia que han escrito otros jugadores y traerle toda esta alegría a los hinchas y a la organización. Entonces eso es lo más importante. Pero antes de la final hay que jugar una semifinal y hay que pelearla, hay que pagar el precio para estar en la final. Y bueno, el equipo está pronto para darlo todo.